Y crece la esperanza en medio de las preocupaciones, porque tenemos el tercer día de lluvias aquí en Bogotá. Lluvias consecutivas y siete localidades del norte de la capital del país, del suroccidente y del centro oriente de la ciudad, registraron las precipitaciones. Pero, ¿qué pasó en las calles? Daniela Espitia, buenas noches y volvemos con usted. Cuéntanos. Aníbal, pues además de estos bloqueos, pues hoy la noticia también fue el tercer día de lluvias. Nosotros estuvimos acompañando las precipitaciones en la autopista norte, donde se presentaron algunos encharcamientos. Y también a la ciudadanía que tuvo que tomar bicitaxis y otros servicios de transporte, pues para escapar de la lavada, como ahora nosotros que nos estamos mojando. Este es el informe. Tercer día de lluvias en Bogotá y los capitalinos dicen que la ciudad vuelve a ser la de antes. Estábamos sin agüita hoy, sí, tengo que salir de la casa con sombrilla ya. Empezó a caer agüita, gracias a Dios ya. Para escapar de la lavada, algunos ciudadanos optaron por usar bicitaxi para llegar a sus destinos. En la lluvia, pues mejora el servicio, porque la gente para no mojarse, pues toma más el servicio y prácticamente una eficiencia para tanto como para nosotros, para los pasajeros acá en la ruta. Hoy, el IDG reportó precipitaciones en el norte, suroccidente y centro oriente de la ciudad en más de siete localidades. Bueno, está bien con tanta sequía que tenemos, ¿cierto? Ya toca tener el impermeable listo. Siempre, sí, en todo momento, porque uno con este clima nunca sabe. La autopista norte presentó algunos encharcamientos, sin embargo, la gente agradece la llegada del agua. Sí, sabemos que ese es el día a día de cuando llueve en Bogotá. Las alcantarillas no funcionan bien, tuvimos seis meses de sequía y no tomamos acciones para prevenir. Se espera que las lluvias continúen en las próximas horas. La temperatura promedio fue de 15 grados centígrados. Sin embargo, estos días de lluvia no son suficientes y sigue a la baja la tendencia en el nivel de los embalses de Chusa y San Rafael. Paula Velarcaza, buenas noches y cuéntenos entonces cómo está el nivel de los embalses. Aníbal, buenas noches para usted, por supuesto, para todos nuestros televidentes. Le cuento que el agregado de Chingaza está en el nivel más bajo en los últimos días. Reporta un 14.9%. Es decir, que esto preocupa a las autoridades ambientales. A continuación, toda la información. La situación de los embalses no mejora pese a las medidas de restricción y las precipitaciones de los últimos tres días. El agregado de Chingaza se encuentra en este momento en 14.9%. Eso significa que está llegando al límite del mayor riesgo. Esto se debe a que las precipitaciones no son tan significativas para que contribuyan a que estos aumenten su nivel. Por eso es necesario e indispensable que todos continuemos con todas las medidas de ahorro y uso eficiente del agua. El alcalde se refirió a las medidas relacionadas con el racionamiento, específicamente a lo que se está empleando desde la propiedad horizontal. Todos tenemos que apoyar este esfuerzo para ahorrar agua, para consumir menos agua. También gracias a los copropietarios que le pidieron a su administración, hombre, sumémonos a esto. Entre todos hagámonos. Le pedimos a los que no lo han hecho que se sumen. Las precipitaciones que se han presentado en los últimos días no son suficientes para recuperar el volumen de los embalses. Es por eso que se requieren medidas adicionales desde la colaboración de los capitalinos. Una medida importante del alcalde de Chile debe pedirle a la ciudadanía poner tanques, canecas al aire libre para capturar la lluvia y que eso nos sirva a nosotros para algunos servicios en nuestras casas. Las casas que tienen terrazas, poner unas canecas grandes que cojan esa agua lluvia. Si los niveles de los embalses no mejoran y si no se cumple la meta de llegar al 20% a finales de abril, probablemente podrían intensificarse las medidas de ahorro de agua. Bueno, pero ahora vamos a hablar con Paula del tema de los embalses, porque es lo que le preocupa a la gente, es lo que está generando todo el tema de racionamiento del agua, porque están muy bajitos y no hay agua en estos embalses. ¿Cómo está? Muestra, cuéntenos. Aníbal, nosotros preparamos esta imagen en la que usted y los televidentes podrán ver cómo es el comportamiento del nivel de los embalses, cómo está el volumen. Vemos que empezaba hace unos días en 15.76% y al día de hoy, como le veíamos hace algunos minutos en este reportaje, pues está en 14.9%, es decir, una disminución significativa pese a las precipitaciones. Mire, casi un 1% en estos días y está lloviendo, ¿tenemos que seguir ahorrando? Eso le va a preguntar. ¿Cómo va el tema? Es así, 1% únicamente en cinco días, Aníbal. El consumo, las medidas de racionamiento han funcionado en la capital. Sin embargo, veíamos para el 14 de abril 16.01 metros cúbicos de consumo y al día de hoy ya estamos en 15.34. Recordemos que la meta es llegar a los 15 metros cúbicos por segundo en la capital. O sea que sí hemos bajado un poquito, pero hay que seguir ahorrando. No crean que porque está lloviendo podemos bajar la guardia y hay que seguir ahorrando con todas las medidas que ya les hemos contado aquí en City Noticias. Así es, el llamado del distrito y de todas las autoridades ambientales es a que usted consuma lo mínimo en su lugar de trabajo y, por supuesto, en los hogares. Sin embargo, hablando de otro tema y pues que también está relacionado con esto, es el día cívico que declaró el presidente. ¿Funcionó o no? Aquí están los detalles. Este viernes se conmemoró el primer Día de la Paz con la Naturaleza, día cívico decretado por el presidente de la República para incentivar a la ciudadanía a ahorrar agua y energía en medio de la crisis ambiental que estamos viviendo. A muchos los tomó por sorpresa el cierre de algunos servicios, especialmente en la Cancillería. Vengo desde Sogamoso y me encuentro con la sorpresa que la Cancillería estaba cerrada. Ayer vine a hacer el trámite y lo realicé como a las 10 de la mañana, pero no me dijeron nada, que viniera después de las 10 a reclamar mi pasaporte. Supuestamente vení hoy, que se realizaría la entrega. Mira, no hay documentos, no hay un papel. Los comerciantes nos contaron que en pleno Día Cívico decidieron abrir sus negocios debido a que la economía ha sido difícil para ellos y más bien esa iniciativa los perjudicaría. Nada que ver. ¿Por qué? Un día común y corriente. No nos afectó en nada. Yo creo que a mucha gente no le afectó en nada. Además necesitamos bien regular que está la cita, como para ponernos a descansar de más. Estamos ignorando el Día Cívico, te cuento, porque hemos estado trabajando normal. Ahorita por la lluvia ha bajado un poquito la gente, pero del resto todo bien. No sirve para nada, sirve para quedarnos sin plata. Tenemos que pagar servicios, tenemos que pagar arriendo. Él puede dejar de trabajar porque él lo puede hacer, porque él no tiene que pensar en eso. Pero nosotros sí tenemos que pensar en arriendo, servicios. Y en algunos colegios también ocurrió la misma situación. Nos enviaron una circular diciendo que hoy había clases normal, pero pues aquí estamos a la espera porque no han llegado ni docentes ni nada. Entonces estamos aquí a la espera. Los gremios de trabajadores rechazaron la iniciativa, argumentando que sería una medida improvisada. Y comenzó la búsqueda de responsabilidades por la situación actual de racionamiento de Bogotá. Y según algunos concejales hay evidencia de advertencia de Lidiger al distrito que se habrían pasado por alto. Paula, explíquenos esto que quiere decir. ¿Ya se conocía que se iban a registrar algunos problemas? Así es, Aníbal. Esto es preocupante porque las advertencias estarían alertando esta situación desde hace 10 meses. Sin embargo, el Acueducto de Bogotá y también la Secretaría de Hábitat pues habrían pasado estas alertas por alto. Desde el Consejo de Bogotá se llamó la atención al distrito. Se cumplieron más de 10 meses en los que se pasaron por alto al parecer las advertencias de Lidiger que en medio de un comité frente al Acueducto de Bogotá y la Secretaría de Hábitat ponían sobre la mesa que las lluvias tendrían una reducción de hasta el 80%. Solo dos días antes de terminar la administración levantaron otras actas a través de otro comité donde establecieron que efectivamente sí tenían que tomar unas previsiones. En ese orden de ideas estamos pidiendo que se investigue de manera disciplinaria la presunta omisión de la exsecretaria de Hábitat, Nadia Rangel, como cabeza del sector. Toda vez que debía haber tomado las precauciones necesarias luego de la advertencia. Las primeras advertencias se hicieron el 28 de junio de 2023 y el acta número 6 contempló que ante un posible déficit hídrico se debe estar preparado y contar con un plan de acción. Esto por parte del Acueducto ante el fenómeno del Niño. El Acueducto no ha cumplido con su propia planeación en términos de abastecimiento de agua. La ciudad hace una cosa que se llama el plan maestro de abastecimiento que básicamente mide, anticipa cuánta agua vamos a necesitar en el futuro según el crecimiento demográfico y la cantidad de agua que consume cada persona. Según ese plan, hoy en 2024 necesitaríamos 18.4 metros cúbicos por segundo y para lograr eso necesitamos hacer unas obras. Dichas obras como la optimización de la planta de Tibitoc y la conexión entre Vitelma y la regadera serían clave. El acueducto no habría cumplido los tiempos. Las consecuencias ahora son menos oferta de agua y racionamientos estrictos. Las aristas de esta problemática serían múltiples. Esta emergencia debe llamar la atención de la empresa de Acueducto y Alcantarillada de Bogotá para reducir las pérdidas por conducción en tubería que oscilan entre el 30 y el 35 por ciento. Si se reducen las pérdidas técnicas y las acometidas ilegales, no necesitaríamos en el corto plazo una ampliación de la capacidad instalada con un sistema chingazados o sumapaz. En el Consejo Distrital para la Gestión del Riesgo y el Cambio Climático se realizó el 14 de julio de 2023 y el delegado del acueducto indicó que esta entidad se encontraba tranquila frente a la problemática del fenómeno del niño. Bueno, y ahora vamos a recordar las zonas del racionamiento mañana porque ya culmina hoy la primera etapa de las suspensiones. ¿Qué quiere decir esto? Hoy es el turno para la zona 9, ¿no? Pero mañana vuelve a arrancar la 1. Es así, hoy culminamos las 9 zonas y mañana sábado 20 de abril empieza nuevamente el turno 1. Es decir, estamos hablando de las 10 localidades y 286 barrios como ustedes pueden verlo en pantalla. ¿Qué localidades tendrán racionamiento? Antonio Nariño, Barrios Unidos, Chapinero, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe, Teusaquillo, Tunjuelito y Usaquén. Para que usted esté preparado, no lo coja desprevenido, también les traemos la información de las direcciones específicas. Tome nota. Es entre la calle 116 y la calle 85, entre la carrera segunda y la carrera 45, entre la calle 85 y la calle 53, entre la carrera séptima y la carrera 45, entre la calle 85 y la calle 26, entre la avenida Caracas, es decir, la carrera 14, y la carrera 68. Y finalmente, entre la calle 26A hasta la calle 44 Sur, entre la carrera sexta y la carrera 68, Aníbal. Bueno, hay que seguir ahorrando. Así no haga parte de esta zona, de la que repite mañana hay que ahorrar. Paula, por ejemplo, usted está haciendo bien la tarea, está ahorrando en su casa, con la ollita, en el tema de la ducha y todo esto. Hay que reciclar, Aníbal, desde todas las acciones sencillas, ducha de tres minutos, máximo cinco, también como reciclar el agua que usted puede usar para lavar la losa, luego a la cisterna. ¿Usted qué está haciendo en su casa, por ejemplo? También lo mismo, yo dejo el balde, me baño rapidito y cuando no hay agua, pues me toca hacer un baño ahí más rápido todavía con el agua y el agua fría a las cuatro de la mañana. Usted sabe que yo madrugo bastante y que se lo es de Jonathan que... ¿Cómo es que le dice a la duquesa de Cota? Claro, en Cota también hay racionamiento, sin embargo, en otro día, pues acá les estaremos contando, Aníbal. Bueno, pero vamos a recordar que este tema del racionamiento también se da en diferentes puntos de Cundinamarca, no solamente para localidades de Bogotá, sino también para diferentes municipios del departamento. Cuéntenos, ¿qué pasó con Sopo? Vea, Aníbal, le cuento que la alcaldesa, pues nos comentó cuáles son las medidas que se están implementando en este municipio. Se une con las autoridades ambientales y también con la policía para hacer pedagogía, recorrer las calles de este municipio y enseñarle a los residentes de Sopo que es muy importante incentivar y también promover la cultura del ahorro, no solamente de agua, sino también de energía, pues ante esta crisis ambiental que estamos viviendo. Escuchemos a la alcaldesa. Está totalmente prohibido lavar vehículos, andenes, fachadas, motocicletas y está restringido el almacenamiento de este precioso líquido. La invitación es a que ahorremos agua. Cada gota cuenta.